Yo tenía muchos años de querer venir aquí. Lo irónico es que he pasado por acá como por unos, unas 7 o 8 ocasiones tal vez. Y se me dio un poco de coraje porque he querido venir aquí por muchos años y está únicamente como a unos 7 o 10 minutos de la carretera principal donde he pasado, pero yo no sabía. Y esta vez se me hizo y me encuentro en Kiriwá, en el enfrente del monolito de Kiriwá. Mide 10 metros de altura. Es una belleza de la arquitectura maya. Así es como dice aquí que mide 10 metros. Vamos a leer. Vamos a ver, 10.7 metros. Ahí está. 10.7 metros. Y aquí estamos en lo que es Kiriwá. Hay unas formaciones subomorfas. Y ahorita voy a grabar. ¿Cómo está de aquí? Data de 785 después de Cristo. Este lugar se encuentra como a 4 horas y ando hacia Río Dulce, de la capital. Allá hay otras estelas también muy grandes, muy bonitas. Otra formación subomorfa. Pero ahorita me encuentro enfrente de las dos. Más grandes e impresionantes. Y el lugar es muy, pero muy bonito. Muy agradable, muy tranquilo. Muy agradable, muy agradable. 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 Esta le llaman la estela F Del 761 a.C. La voy a grabar del otro lado Gigantesca también Así que esto es Kiriwa El sitio arqueológico Kiriwa El nombre dado por aquella estela La más grande que empecé a grabar Y pues bueno Una gran experiencia Chao